Hola, buenas a todos, bienvenidos a mi Let's Play de Mass Effect, ya os dije voy a empezar con el primero en PC porque no está en Play 3 y luego los siguientes los voy a ir haciendo en Play 3 y ya que demonios voy a darle a empezar ya. A ver, esto ya lo he visto, lo único que he visto es crear el personaje y todo esto, o sea, puede elegir o John Sephardt la historia oficial o vamos a, voy a crear una identificación nueva, voy a crear, o sea, va a ser John Sephardt, le voy a dejar el aspecto igual, pero quiero ver que cosas se pueden customizar por ahí. A ver, al final voy a empezar primero con Mass Effect, pero como ya os dije, me voy a esperar unos días, voy a grabar cosas, vaya, voy a grabar unas cuantas cosas, o sea, empezaré con Zelda mañana seguramente y se subirán las cosas casi a la vez. Reconstruir perfil, vale, que me lo invente yo como es el tío este. A ver, ¿quién es este tío? A ver, historia. Tus padres pertenecieron el ejército de la Neza, has estado por ahí de viaje. Ne. Naciste y creciste en Mindoir, que no sé lo que es, una pequeña colonia espacial. Unos esclavos asaltaron Mindoir y han negado a tu familia, a tus amigos, o sea, eres un cabrón que estás con ganas de venganza, seguro, vamos. Terrestre. Huérfano que creció en las calles de las... Escapaste de una vida de crímenes. De la tierra, voy a ser de la tierra, yo creo. A ver, el perfil psicológico. Durante tu servicio una misión salió terriblemente mal, quedaste atrapado en una situación de supervivencia extrema y tuviste que superar penurías físicas y psicológicas que habrían acabado con la mayoría de la gente. Pero tú solo viviste porque eres más duro que las piedras y resististe con... Solo quedaste tú para contar la historia. Héroe de guerra. Te encontraste frente a una fuerza enemiga abrumadora, arriesgaste tu vida para salvar a tus compañeros y derrotar al enemigo. A pesar de que parecía imposible, tu valor y heroísmo sea... Nah, héroe de guerra no. Se me trajeado por un principio, los resultados. Te incursan de frialdad y brutalidad y tu reputación de eficacia despiadada. Es que no sé, las letras son muy pequeñicas, joder, me tengo que hacer pegar la pantalla para verlo. Hace que tus camaradas te miren con reservas. Pero cuando el fracaso no es una opción, el ejército siempre piensa en ti. Ah, implacable. A ver, ¿qué tipo de soldado quiero ser? El infiltrado y el ingeniero parecen iguales. Ah, bueno, tienen distintos armas. A ver, soldado. Especialistas en primera línea de un tiroteo, tienen salud mejorada y pueden entrenarse con todos los tipos de armas. Además, comienzan con armaduras medias y pueden usar armaduras pesadas. Ingenieros, tecnología... Pueden interfir en sistemas de seguridad, reparar equipo técnico... Esto me parece una tontería. Solo pueden llevar armadura ligera y únicamente reciben entrenamiento con pistolas. Fuera. Adeptos. Los adeptos son especialistas en biótica. Esto va a ser superpoderes. Gracias a los implantes mejorables que tienen, pueden usar sus poderes bióticos para elevar o arrojar cosas. Escudar al pelotón o regularizar y destruir a los enemigos. Estos creo que son los que se van transportando por ahí. Lo poco que sé de las clases... Y reciben el revento con pistolas. Eso me toca a los huevos. Infiltrado, creo que son los que tenían mucha vida, pero iban con camper. Habilidad de combate y capacidades tecnológicas. Especializan en abatir y neutralizar a los enemigos desde lejos. Se entrenan con omni-herramienta. No sé qué mierda es la mitad de las cosas estas. Se entrenan en funciones ofensivas y decodificación. Pueden usar pistolas, francos y armaduras medias. Nada. Sentinel Aver. Combina la biótica y capacidades tecnológicas. Tienen capacidad de curación para defender a los aliados. También pueden utilizar a los oponentes con ataques bióticos o tecnológicos. Son más eficientes con estos. ¿Cuáles? Tecnológicos. Pero son peores en combate. Solo pueden usar armadura ligera y no reciben ningún entrenamiento con armas avanzadas. Y el vanguardia. Son guerreros bióticos. Combina el armamento con la biótica. Lo que resulta especialmente letal es el colto de alcance. Pueden recibir entrenamiento con pistolas y escopetas. Y además puedo utilizar... A ver, es que... Donde pone palabras escopetas me está diciendo que quiero ser vanguardia. Vamos. Así que voy a ser John Sephard vanguardia. A ver, la apariencia la voy a dejar al normal. Porque sí, me gusta Sephard. No voy a hacer un... No sé. No voy a cambiarle el diseño porque además luego lo voy a cagar. Cuando confirmes el personaje se ha terminado. Sí, sí, yo quiero ser John Sephard pero quería cambiar la historia y esas cosas. Todo esto me parece que está muy bien normal. Vale, vamos a empezar la historia. A ver, probablemente no hable demasiado en los vídeos porque lo que tenga que decirle... Es un juego con mucha historia. Lo que tenga que decirle la historia será mejor que yo. No hay nada. ¡Yo! Perfecto. Excelente, sí, eso es lo que yo quiero. Por supuesto que es la persona que queremos. ¿Ves? Es quien hace falta. Hace falta un John Sephard que mata a todos tus aliados. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es la primera vez que voy a jugar. O sea, estoy jugando al juego totalmente a ciegas. O sea, no sé qué es lo que viene después ni nada. Y me he tragado los menos spoilers posibles. No sé, ahora me parece que hay mucho revuelo últimamente con el final del 3 o algo así. Ni siquiera sé lo que pasa. Así que vaya, dejad los spoilers. No pongáis spoilers en los comentarios. No seáis cabrones. La música inquietante, cuarto milenio. Bueno, la forma de la que voy a estructurar esta... Creo que no está diciendo nada interesante. La forma de la que voy a estructurar este lesplay va a ser... Va a ser partes de media hora aproximadamente. O sea, como siempre voy a subir media hora. A esta vez no me va a pasar. Lo que pasa es que voy a grabar a lo mejor dos horas, tres horas seguidas. Yo aquí del pelotón. Y ya haré los cortes luego en... Después de cuando lo esté editando. Y lo iré guardando, lo iré renderizando. Iré teniendo ahí un colchón ahí de vídeos. Y luego iré subiendo ahí todos seguidos a ver lo que pasa. Así que cuando veáis este vídeo habrá más en camino muy pronto. Y no sé por qué me parece que está esto bastante alto. Pese a que le he bajado el volumen bastante. A ver, y eso de ahí yo creo que debe ser alguna cosa estas para saltar en el espacio o algo, no sé. ¿Qué es eso? ¡No me damos un copo! Así que te odias. ¿Recuerdas de descargar tu chute en la camino de la pared? ¡Eso es bueno! Solo me puse a la mitad de la galaxia y me puse a un target como un pinhead. ¡Eso es increíble! Además, los espectros son problemas. No me gusta tenerlos en el barrio. Me llamo paranoico. Empecemos a odiar a otras razas que sean distintas a la nuestra. Sí, eso es la historia oficial. Solo un idiota crea en la historia oficial. No envían espectros en las ruedas de descarga. Así que hay más que ocurrir aquí que el capitán está dejando. ¡Eso es la vanguardia, capitán! ¡Eso es la vanguardia, capitán! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar un convoy y nos conectamos a la Norte! ¡Vamos a la misión de reportes de misión! ¡Vamos a volver a la Alianz Brass antes de irnos! ¡Aye, capitán! ¡Bienes que se acercarte, señor! Creo que el Niallis ha tenido un buen camino. ¡Eso es ya! ¡Para que el comandante Shepard me encuentre en la sala de descarga para un desgriezo! ¿Tienes eso, comandante? ¡Estoy en mi camino! ¿Es un mirador que el capitán siempre suena un poco de p***? Solo cuando está hablando con ti, chute. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se maneja esto? No me había fijado. Tiene efecto granulado de película el juego. Estoy por quitárselo. A ver, me ha dicho que abra la O, el códice. ¿Esto qué es? Tutoriales, resumen de la historia, personal... ¡Madre mía! Aquí hay un montón de cosas. ¿Qué? ¡Ah! O sea, elijo la humanidad y no sé qué. Secundario. Cosas raras. La humanidad y la necesidad más. Y... Se asignó que hay al lado. ¡Hostia! ¿Qué es que aún encima son desplegables y hay más cosas? ¡Dios! La madre que le parió. Creo que voy a ir de oídas, ¿sabes? He puesto avanzado. Bueno, todo esto me da lo mismo, pero bastante. W... Hombre, eso estaría bien que me hubieras dicho lo primero y no abrir cono o no sé qué. A ver, voy a... Mirar un momento las opciones. Configuración. Gráficos... El granulado cinematográfico se lo voy a quitar. Creo que no me llama la atención. Y además se va a ver más claro en YouTube que no... Estar viendo una película de los años 80, ¿sabes? En la pantalla de YouTube, para los que no lo vean en 720p, muy mal. Hay que ponerlo en pantalla completa esto y verlo guay. Pero bueno, así yo creo que se ve mejor. Algo que hacer aquí... Anda, mira, si tengo la pistola. Empezamos bien. Voy a poner a matar aliados. No parece que le importe. ¡Ey! R es para tirar... Me he tenido que confundir. R tira una cosa rara. ¿Cómo demonios recargo entonces? Tenía la puntería un poco regular. Eh... A ver, déjame ver un momento los controles. ¿Cómo recargo armas? Correr, alta en la velocidad de movimiento, disparar, zoom, granada, R. Granada con R, no tiene ningún sentido. Y... ¿Cómo recargo? ¿Aquí no me ponen cómo recargar de ninguna puñetera forma? Oye, no puede ser que no se pueda recargar en este juego. A ver, vamos a ver. No puede ser. Disparar, zoom, granada, primeros auxilios, desenfunder el arma, Q. Vale, eso es bueno saberlo. Joder, pues nada. Voy a guardar el arma, pero entonces no se puede recargar. A ver, supongo que lo de abajo a la derecha es el radar que me está diciendo que vaya para allá. A ver, gente de la Normandía, dejadme... ¿Qué te pasa en la cara? A ver, o sea, ¿tú eres el capitán? No, espera, tú eres el... ¿cómo te llamen, no? El... No sé, la especie esta de escarabajos voladores del espacio. Shepard, esperaba que llegues primero. Nos darás la oportunidad de hablar. Eh, bueno, hablar primero. Estoy interesado en este mundo que vamos a ir. Eden Prime. He oído que es bastante hermoso. Eh... ¿Y qué? O sea, me da igual que sea bonito. Un gran turista en vacaciones. Es más que solo una destinación de turistas, ¿no es, Shepard? Eden Prime es un símbolo de tu pueblo. Un mundo perfecto en los bordes de tu territorio. Prova de que la humanidad no solo pueda establecer colonias en toda la galaxia, pero también protegerlas. Pero, ¿cuál es seguro realmente? No te lo dices, solo dices. Tu gente todavía es nuevos, Shepard. La galaxia puede ser un lugar muy peligroso. ¿Es la Alianza realmente lista para esto? ¿A mí qué me cuenta? Ah, mira, aquí viene el capitán. Pues sí, explicarme porque no tengo ni puta idea. ¿Qué está pasando? ¿Alguien va a enviarme, Capitán? Estamos haciendo un cobertor en Eden Prime. Es por eso que necesitamos descansar en esta aparición. No me gusta ser un capitán en la oscuridad, Capitán. Esto es Dicción. La última vez que la humanidad ha hecho una descubrimiento como esta, ha bajado nuestra tecnología de 200 años. Pero Eden Prime no tiene las facilidades para manejar. Necesitamos llevar al becón vuelve a la ciudad para estudiar. Obviamente esto va a pasar de interés humana, Comandante. Esta descubrimiento podría afectar a todas las especies en el espacio. Me alegra que me ayudes. Se lo diré así, con ironía. No es la única razón por la que estoy aquí, Shepard. Nihilus quiere verte en acción. Ha venido para evaluarme. Ah, no hay otra porra. ¿Desde cuándo nos respondemos a los Spectres? Estás muy inteligente para saber cómo funcionan. La Alianza ha estado apoyando por esto durante mucho tiempo. La humanidad quiere un mayor papel en formar la política interstellar. Queremos más de decirle con el Consulado de Citadel. Los Spectres representan el poder del Consulado y autoridad. Si aceptan a un humano en sus reyes, se muestra de cuánto la Alianza ha llegado. Meh. ¿Proposiste mi nombre? No me preocupo si eres humano, Shepard. Solo me preocupo si no puedes hacer el trabajo. Es decir, esto es bueno para la Alianza. Hay que seguir siempre la jerarquía de estas cosas. Soy militar. No tengo cerebro. Obedezco a las órdenes del superior. Simplemente... Vamos ya. Si, no. Osea, no. Vaya, no falla. Algo tiene que pasar. A ver. A ver. Dios, qué mala calidad. No tiene una buena... cámara HD, eh. Aliasa, me parece que es una de tus compañeras. Luego o algo así la podías reclutar. No sé. Osea, me suena el personaje y no sé de qué. Vale, matar. Matar es interesante. Me gusta matar. Vamos para allá. Oh. Una nave... Qué tipo de naves es? Todo lo demás se corta después. No tráfico de TAP. Solo se muestra. No hay nada. Rebovina. Me parece una mano. Míralo. Estatuto de report. 17 minutos, capitán. No hay otra飛機 de Alianza en el área. Nos lleva en, Joker. Siguiente y quieto. Esta misión tiene mucha más compañía. Un grupo pequeño va a ser la mejor opción. Lo único que sé del juego es que la nave se llama Normandía y que siempre va a ser grupos de 3 o 4 como mucho. Por lo visto llevar grupos pequeños siempre es la solución para todo. O por lo menos eso creo, puedo estar equivocado, pero creo que sí. Normalmente solo llevas a dos o tres aliados que eliges tú y punto. ¿Y estos dos quién coño son? Ah, vamos con el escarabajo este. A ver, eh, bueno sí, Roger. A ver, eh, me estoy dando cuenta que voy a cambiar unas cuantas opciones, voy a bajar el volumen de la música y del ruido y voy a subir las voces para que se oigan. Para que no tenga que bajarlo luego tanto cuando esté editando el vídeo. Guardando, vale. Eh, déjame un momento. Configuración. Sonido, vamos a ver. Volumen de dos diálogos al máximo. Los efectos al 50 y la música lo mismo. Aplicar. Es que se oye, hay mucho ruido de este. Prefiero que se entienda los diálogos de la gente, aunque estén en inglés, que no. Uy, qué bonito la puesta de sol. Mira, el efecto de brillo. Bueno, a ver, eh, un segundo. ¿Cómo entraba yo a las opciones de estas cosas? No, la O era para hacer gilipollas. A ver, voy a tener que repasarme los controles una vez más porque no me voy a acordar. A ver. Eh, ¿dónde? No hay un menú de HUD táctico barra espaciadora. Mapa M, Equipo I, Proton U, madre mía. Diario J, voy a ir tocando botones, a ver qué pasa. J. Vale, estas son las tareas que tengo que hacer. Madre mía. Espero que luego cuando jueguen equipos el menú sea más intuitivo. F era algo. Eh, he gastado un medigel. Me cago en todo. Ah, mierda. Bueno, vámonos. Eh... Dios, es que mira, oye, que... Vamos a matar gente y ya veremos qué hay que hacer. ¿Eso qué es? Hago que matar, supongo. No tenía que matarlo. No sé. Creo que se han quejado cuando lo he matado. Como que no tenía que matarlo. No sé, parece inofensivo. No me hace nada. Está flotando ahí el cerebro este. Hola. ¿Cómo es...? Nada, lo puedo tocar. Esto no me hace nada. A lo mejor es la población. Y me lo estoy cargando. De este planeta. A ver, vamos a seguir. Uh, ¿qué es esto? Kit de mejora. Así directamente. Abrir. Eh. Vale. Gran calibre 1. Convertido en omni-gel. ¿Qué, qué, qué? Yo me lo quedo todo primero y ya está. Omni-gel. Qué mierdas. Madre mía. No sé la mitad de las cosas. Y creo que había algún menú para quitarse el casco y todo esto. Porque la verdad es que el casco me toca un poco los huevos. Otra vez. Vamos a ver. Espera, a lo mejor está aquí. A ver. Mapa equipo diario. Códice. Pelotón. Ajá. Vale. Aquí puedo gastar los puntos de mejora y todo esto. Puedo hacer a todo desde escape. Eso es bueno. Mira, tengo tres puntos de aquí de regalo. Vamos a empezar. Yujo, tengo un punto de rebeldía ya. Hay puntos de virtud y de rebeldía. Pues seguramente vaya a ser cabrón. Así que a lo mejor la rebeldía la voy a tener alta. Aunque quizá no sea bueno. A lo mejor consigo un final de mierda. Pero bueno. Ya veo lo que hago. A ver. Me puedo dar puntos en encanto, en intimidación. Esto azul quiere decir que ya tengo los puntos o que me los puedo subir. A ver. A ver. Porque hay unos en verde. A ver. A ver. Los verdes seguramente sea que ya lo tengo a lo mejor por elegir esta clase. A ver. A ver. Quiero subirme a un punto de escopeta. No me deja evidentemente. Ah. Hay habilidades aquí. O sea. Tengo dos habilidades. Esto causa no sé qué. Seis puntos de daño. Reduce la armadura creo. Y lanza los enemigos. Lo que pasa es que no sé cómo se hacen. A ver. Vale. No quiero subirle ese punto. Aumentar la protección biótica un poco. Si tiene buena pinta. A ver. No quiero subirle ese punto. Esto me da nuevas acciones de diálogo. Intimidación un punto ya. Vamos. Seguro. Y aumentar el daño de las armas. Si. Yo creo que así está bien. Ahora estos dos están puestos que se suben automáticamente. Así que me da un poco lo mismo. Son más genéricos imposible macho. Cara de mono. Eh. Bueno. Yo creo que ya está. A ver. Diario. Que me dice el diario. Nada. Tonterías. Y el codice este. También era más tonterías. Marcar todo como visto. Me da igual. Vale. Eh. Ah no. Pero esperate un momento. Madre mía. Este video va a ser el primer video. Yo mirando a ver las cosas. Ah. Y aquí en equipo. Tengo las otras. Vale. Lo primero. Quitar el puto casco. Estos dos pueden ir con casco. Son genéricos. Ahora. Escopetas no tengo. De hecho solo voy con la pistola ahora. Aunque aquí saco una escopeta que se acaba de inventar. Ah vale. Son espacios de mejoras. No, no, no. Hostia. Madre mía. ¿Dónde estoy? Atrás. A ver. Supongamos que me han dado algo para la pistola. Mira. Aquí gran calibre. Voy a ponérselo. Si. Si descubro como. Usar. Ajá. Vale. Tal vez esto es de las mejoras que se gasta y no tiene que haberlo usado. Pero bueno. Estoy descubriendo la interfaz. Así que no pasa nada. A ver. Eh. Algo me dice que por aquí he venido. El mapa me dice algo. A lo mejor tengo que ir para allá. Eso parece importante. Si. Vale. Y tú. Quien, quien eres tú. Vale. Evidentemente estaba tomando el sol y no se ha puesto crema protectora. Chan, chan Algo va a pasar ¿Por qué ellos pueden ir con fusil de asalto y yo con la mierda pistola? Oh, robots asesinos Matar, hostia madre mía Vale, manteniendo pulsado esto Hostia, hostia, que mala puntería tengo Vale, no, ya he vuelto a intentar recargar con R Y he tirado una granada a mi aliado Espero que... ¡Hala, qué rápido he subido de nivel! Anda mía, me llevan automáticamente aquí ¿Otros tres puntos? Decide, decide Entrenamiento de asalto me va a dar alguna habilidad Así que vamos directamente para acá Recarga todos los talentos de manera que pueden usar inmediatamente Ah, vaya mierda O sea, los talentos que no sé todavía cómo usarlos Ahora los puedo recargar con esta otra habilidad Y uno de vanguardia, venga Ya estamos Ahora ¿Cómo demonios utilizo las cosas? Este parece ha liado, ¿no? Lleva el mismo armadura Investigar Dios, las texturas ahí han salido Vale, está muerto Ahora ya no podemos olvidarlo Tampoco podemos enterrarlo Estamos en medio de una misión Así me gusta Lealtad... Eh, ¿puedo hablar con él? Eh, también es lo más inútil Yo creo que hablar con ellos no valdrá para nada Ahora aquí veo más cerebros voladores de estos ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién me dispara? Vale ¡Oh! ¡Mira! ¡Hostia! Cuando voy en modo batalla Corre como las balas, macho Tejido endurecido Yo me lo quedo todo siempre Lo del Omnigel No sé para qué demonios sirve Y tampoco quiero consultar una guía Espero que me lo expliquen en algún momento Dios, madre mía Tengo... Siempre me da por intentar recargar, macho Y luego recuerdo que tiro granadas ¡Hostia! Pues mucha vida no nos queda ¡Ah, vale! Esta es la que os he visto en el vídeo de antes Vamos, creo que es aliada Seguro que ahora... Que ahora se unirá a ti Ah, ¿y eso? Ah, no, es muy agradable ¿Esos son los robots que se ven luego en el trailer del Mass Effect 3? O sea, los clavan en pinchos a la gente igual A ver, vamos a... Míralo, son los... Ey, ey, mi escudo, mi escudo, mi escudo, mi escudo ¿Y el otro se ha muerto? Joder, casi te matan los enemigos más patéticos del juego Bueno, a mí también casi me matan los enemigos más patéticos del juego A ver, levántate, hombre ¿Qué ha pasado aquí? Eh, ¿qué le ha pasado a tu nido? ¿Dónde está el resto de tu escudo? Hemos intentado volver a la beacon Pero hemos caminado en un embusco No creo que ninguno de los otros Creo que soy el único que hay ¿Qué los ha matado? ¿Tiene idea de qué tipo de enemigo estamos enfrentando? Creo que son gaths No sé qué es un gaths Ah, llévanos Excelente ¿Investigar? ¿Cómo que investigar? Investigar y vamos Y las dos He dicho, vamos Que le fallan a investigar Oh, me han dado Oh, me han dado un fósil de asalto ¿Cómo que he convertido en un nígel, no? Que yo me lo quedo todo A ver, si pulsas No sé si es una I o una L minúscula Probablemos que me lo va a abrir el solo Vale Fusil de asalto Usar Vale Ahora, ¿qué pasa? ¿Llevo un fósil de asalto? A ver, ¿puedo cambiar de arma? Tengo un fósil de asalto ¿Esto de aquí qué es? Ah, tenía escopeta todo este tiempo Mierda ¿Qué haces? Apuntándola a las nubes Bueno, a ver Voy a ver qué hay en la caja misteriosa Ligera, humana Escorpión Quedármelo